bueno amigos estamos aquí nuevamente con un vídeo más llegamos aquí al restaurante donde se encuentran las cuevas y las aguas calientes como aguas termales vení burro aquí quiere decir que aquí el agua brota está caliente hay tres no hay piscina y no solo cuevas que van a ver y se puede coser un huevo también tiene que ir un guía porque tiene que llevar un poco cada uno y en los 10 años guía cuánto cobra el guía? 15 por cada uno ah o sea que va incluido con el pago? pues todo, todo, las cuevas, los baños, todo, todo, el baño, todo ah bueno y se puede tener una portación de allí todo va incluido el agua está ah está bueno está estrenando la bota marguémonos vamos 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 ah ap yo no voy a ir a lauryra estoy roqueta está afuera ahora nadie está lloviendo mucha tuvimos suerte Fíjense que cuando veníamos estaba Mucha, eso no aguanta mucho, acuérdense ¿Qué pasó? Dice que aquí vamos a comer Ustedes comen, todos pueden comer Mira arriba está la pinta también Mira su lavamanos botas Bueno caminemos a ver qué onda porque ya se venimos Bueno muchachas, quien pague su entrada Dice que solo cuesta 15 que sale su entrada por persona Para ir a ver las, esas, ¿cómo se llama? ¿Qué hay? Dulce y coco ¿Eso es dulce? ¿Tiene algo y medio o solo es el pan? No, solamente es el pan Si quieres al y medio echarle una golosina Yo veo como donas, que donas son esas para... Donas son esas para... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es francés? Perdí el cambio No hay botas Sí, no habrás poco Si, casi hay que luchar Tiene 10,70 gramos que sea Esto es el otro Aquí llena es Ustedes es el, usted es el Este, pero uno no tiene que meterse, no tiene el dinero o los celulares Es típico, uno hace eso siempre. Pero a veces uno no entiende usted. Si, haces lo mismo. Ya, gracias. Con una mini jalea que estuviera adentro. ¿Ya pagaste los cinco? Los quince. Aquí para adelante y después. ¿Después? ¿Después? ¿Ustedes quieren? Está bueno, vamos pues. Solo que se le da una alza externa, se lo calquilla y lo va a acompañar. Ah, va, está bueno. ¿Y si no estás solo al interno? ¿Uno cada uno? Ah, va, va, va. Oye, mira, mira que la linterna grande que teníamos allá. Alumbra todo. Para todos se alumbra ahí. Para todos se alumbra el sol. ¿Por qué? Yo no voy a entrar a la cueva de los dedos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero si es aquí nomás. Es que solo el calle es el caliente. Pues sí. Es lo que ha sacado. El calor, dice, ya viene. Cuando fuimos allá a estipulas. Más calor hace allá. A la de estipulas no pude entrar, me salí rápido porque no estaba sofocando. Si no, cualquiera. No, el que era azufre era de silla. De estipulas. De estipulas. Bueno, Dios puede mirar. No, yo digo nada. El gordo va a quemar con la bolsa en la fiesta. ¿Cuánto? Ocho. Ocho, vamos, vamos, muchachos. ¿Cuánto vamos? Sí, ocho. Ocho. Ya no me estaba contando allá el pie, tío. Entonces. Yo te lo voy a esperar. Va, está bueno. Sí, ya te cuido. ¿Quién está matando rojo? Allá, allá en la cova se bañe. En la cova se bañe, no. Muchachos kilómetros. Si quieres, pero me recomendaría. Una pregunta. ¿Qué es un coco loco? No me voy a dejar que bañe aquí. Aquí no lo quita. No, te hago. ¿Cuál? El coco loco. El coco loco de beach. ¿No está? Bebidas preparadas. Coco loco es como que... Coco loco. Es coco y una copa de ron. Ya ves. ¿Quién nos acompaña? Vamos ahí. ¿Quién nos acompaña? Ahí va ahí el señor. Ay, yo estoy aquí. Ahí está. Ahí voy a dejarla como que... Y a pintas, dame estos panes, mingas. Tiene sabor a coco. Tiene sabor a coco. Tiene sabor a coco. O sea que cuando lo morder no se pinta. Son de coco. Cuando ya está aquí adentro, ya como que se sienta. Pero a mitad se va a sacar el coco. Gracias. Ya que quítate los lentes porque no vas a ver nada. Es oscuro. No, este no se lo dio. Este no se lo dio. ¿Es el cumpleaños? Sí, pues ya le regalé yo. Ya le di su regalo ayer. A la noche. Uy, no sabías. Ya que te dio la noche, se lo dio vos. Sí, es una blusa. Mira, no, aquí no va a estar. Ahí es baño. De regreso, que ahorita no tenemos ganas. Bueno, muchachos. Vamos a grabar todo este pedazo porque... Queremos que ustedes vean dónde andamos. Queremos que ustedes vean... Que estamos en lugares más bonitos de aquí de Guatemala. Pues algún día pueden venir a visitar este lugar. Ya ustedes van a conocer y se van a dar cuenta cómo es. Al menos... Ya van a tener una idea cómo es. Y ustedes van a decir... Aquí caminó Vido Chapin. Muchas veces no me recuerdan. Hace muy chanfé. Como que aquí voy a quedar tirado otra vez. Ahí fue, se desmayó la mierda. A cuarta de la cueva ahí. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Ya me cansé. Pala, Pilar. ¡Para la cara, Pilar Aforati! Y así van, que hay que irme caminar. Que hay que irme caminar. Yo voy a caminar. De que ya esté largo. Mira Pilar Hasta ya viene Hasta ya viene Estoy grabando No aguanto Voy Muchachas para que me cansa la cámara No voy a ir grabando Quiero ir hablando Ya llegamos Ya Gracias a Dios Bueno muchachos voy a parar video por acá Porque Este Ya me cansé de estar grabando Nos vemos adelante Gracias